Rito y Lampi son muy buenos amigos. Les gusta jugar a las escondidas en el Bosque de los Cien Acres donde vive Rito y en Ondonada e Felante donde vive Lampi. ¿Quieres jugar con ellos? Si quieres ayudar a Lampi a encontrar a Rito, mueve el cursor sobre Rito y presiona Enter. Si quieres ayudar a Rito a encontrar a Lampi, mueve el cursor sobre Lampi y presiona Enter. ¡Ey! ¡Vamos a jugar! ¡Estoy muy emocionado! Jejeje, yo también, Rito-tito. ¡Yupi! ¡Nos divertiremos buscando a Rito! Ahora cierra los ojos mientras Rito se esconde y recuerda, no espíes. ¡Ve a esconderte, Rito! ¡Está bien! ¡Esperen ahí! Bueno, ya puedes abrir los ojos. Rito se ha escondido muy bien. ¿Dónde creen tú y Lampi que deben empezar a buscarlo? ¿En su casa o en el jardín de conejo? Mueve tu cursor sobre el lugar donde quieras buscar a Rito y presiona Enter. ¡Aquí vamos! Esta es la casa de Rito. Yo he jugado aquí y la mamá de Rito hace unos ricos biscuits. De seguro lo encontraremos. Ah, sí, la casa de Rito. A Rito le gusta esconderse aquí. Observa todos los lugares donde pueda estar escondido y cuando creas que lo has encontrado, mueve tu cursor sobre el lugar y presiona Enter. ¿Empezamos? ¿Dónde buscamos primero? No se detengan por mí. Ahí está nuestro amigo Igor. ¿Pero dónde está Rito? Por favor, sigue buscando. Oh, yo también creí que Rito estaba ahí. Caracoles. ¡Winnie Pooh! Siempre es amable y siempre tiene hambre. Intenta de nuevo. Aquí estoy. ¿Aquí? ¡Te encontramos, Rito! ¡Te encontramos! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encontraron! ¡Qué divertido! Bueno, ahora busquemos a Lampi. ¿Sí? ¡Encontraron a Rito! Ahora únete a él para ir a buscar a Lampi en Ondonada Efelante. ¿En dónde crees que tú y Rito deban empezar a buscarlo? ¿En el molino o junto a la cerca entre Ondonada Efelante y el bosque de los Cienacres? Mueve tu cursor sobre el lugar donde quieras buscar a Lampi y presiona Enter. ¡Mira, el viejo molino! A Lampi le gusta esconderse aquí, así que tendremos que fijarnos bien. Lampi se ha escondido en los alrededores del molino. Observa todos los lugares donde pueda haberse escondido. Y cuando creas que sepas dónde está, mueve tu cursor sobre el lugar y presiona Enter. Hmm. ¿Dónde buscamos? ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Guau! ¡Lo encontraste muy rápido! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Me divertí mucho! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Sí! ¡Ha sido el mejor juego de las escondidas! ¡Encontraste a Lampi y a Rito! Y ambos la pasaron de maravilla jugando a las escondidas contigo. Si quieres volver a jugar con ellos, presiona Enter en tu control remoto. Y Lampi y Rito se esconderán en sitios diferentes. ¡Lampi es bueno para esconderse! ¡Gracias por ayudarme a buscarlo! ¡Esto será divertido! Rito está muy emocionado buscando a Lampi contigo. Cierra los ojos mientras Lampi se esconde. Y recuerda, no espíes. ¡Bien! ¡Estoy listo, Lampi! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me encontrarás aquí, cangurito! Ya puedes abrir los ojos. Lampi se ha escondido muy bien. ¿Dónde crees que Rito y tú deben empezar a buscarlo? ¿En el molino o junto a la cerca entre Ondonada Efelante y el Bosque de los Cienacres? Mueve tu cursor sobre el lugar donde quieras buscar a Lampi y presiona Enter. ¿Listo, Lampi-lo? ¡Aquí vamos! ¡Oh, miren! ¡Es la cerca entre el Bosque de los Cienacres y la Ondonada Efelante! A Lampi le gusta esconderse por aquí. ¡Vamos! ¡Hay que encontrarlo! Lampi se está escondiendo en los alrededores de la cerca entre Ondonada Efelante y el Bosque de los Cienacres. Observa todos los lugares en que pueda estar y cuando creas que sabes dónde está, mueve tu cursor sobre él y presiona Enter. ¡Estoy listo! ¿Dónde buscamos primero? ¡Oh! ¡Ah, es Winnie Pooh! ¡Pero están buscando a Lampi! ¡Prueben en otro lugar! ¡Lampi! ¡Te encontraremos! ¡En cualquier momento! ¡Ah, es Conejo! ¿Qué estará haciendo aquí en Ondonada Efelante? Creo que tendrán que buscar a Lampi en otro sitio. ¡Lampi! ¿Estás escondido atrás de Conejo? No se detengan por mí. ¡Ay! ¿Qué tal, Igor? ¡Avisamos y ves a Lampi! ¿Sí? Ve si puedes encontrarlo en tu siguiente intento. ¡Oh, cielos! A Piglet le gusta esconderse. Busca a Lampi en un sitio diferente. ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lampi! ¡Te encontramos! ¡Te encontramos! ¡Eres bueno para jugar a las escondidas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me encontraste! ¡La próxima vez me esconderé mejor! Ahora, ¿me ayudas a encontrar a Rito? Ayudaste a Lampi a encontrar a Rito. Ahora únete a Lampi y dale a Rito oportunidad de esconderse en el bosque de los Cien Acres. Rito se ha escondido muy bien. ¿Dónde crees que tú y Lampi deban empezar a buscarlo? ¿En su casa? ¿En su casa o en el Jardín de Conejo? Mueve tu cursor sobre el lugar donde quieras buscar a Rito y presiona Enter. Me gusta el Jardín de Conejo, especialmente por sus sandías. Seguro que Rito se esconde en un lugar muy engañoso. El Jardín de Conejo. Este es uno de los sitios favoritos de Rito para esconderse, porque hay muy buenos escondites. Observa todos los lugares donde pueda estar. Y cuando creas que lo has encontrado, mueve el cursor sobre el lugar y presiona Enter. ¡Veamos! ¿En dónde buscamos primero? ¡Tiger es muy gracioso! Rito debe estar en otra parte. Por favor, prueba de nuevo. Aquí estoy. ¡Aquí! ¡Encontraste a Rito! ¡Maravilloso! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Me divertí mucho! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Sí! ¡Ha sido el mejor juego de las escondidas! Encontraste a Lampi y a Rito. Y ambos la pasaron de maravilla jugando a las escondidas contigo. Si quieres volver a jugar con ellos, presiona Enter en tu control remoto. Y Lampi y Rito se esconderán en sitios diferentes.